En familia cantemos a Dios En familia cantemos a Dios Vamos a ver si las mujeres, si las mujeres cantan a Dios Vamos a ver si las mujeres, si las mujeres cantan a Dios Las mujeres cantemos a Dios Las mujeres, las mujeres, las mujeres cantemos a Dios Vamos a ver si los hombres, si los hombres cantan a Dios Vamos a ver si los hombres, si los hombres cantan a Dios Y los hombres cantemos a Dios Y los hombres, y los hombres, y los hombres cantemos a Dios Vamos a ver si los niños, si los niños cantan a Dios Vamos a ver si los niños, si los niños cantan a Dios Y los niños, y los niños, y los niños cantan a Dios Vamos a ver si todos juntos cantamos a Dios Todos juntos cantemos a Dios Todos juntos cantemos a Dios Todos juntos cantemos a Dios Las mujeres cantemos a Dios Y los hombres cantemos a Dios Y los niños todos juntos en familia cantemos a Dios En familia cantemos a Dios En familia cantemos a Dios En familia, en familia En familia cantemos a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video